hola muchachos cómo están espero que estén súper súper bien hoy les traigo un nuevo vídeo esta es la segunda parte de novedades Liliana o Mayren Cosmetics vamos a poder ver un montón de novedades que tienen para ustedes en el primer videito les dije más o menos cómo llegar para que vayan a verlo ya saben que toda la información de la tienda dónde están ubicados y todo esto te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en la partecita del vídeo así que vamos a empezar este es un cepillo alaseadora que es este que está aquí mira y está en 85 pesos la verdad se alase y si caliente lo que caliente es lo dorado que está ahí adentro entonces al momento que ahí lo calienta no te quema porque si lo puedes poner hasta arriba y no te quema y unos que sí la verdad te queman este no te quema pero si alase muy bien y este está en 85 pesos son esos que están ahí los lavaderitos están a 25 los vasitos de Bob Esponja y de Patricio están a 9 pesos enchinador en 20 pesos bueno 22 estos vienen este viene es como de pesecito de sirenita están a 22 pesos ya mayoreo 20 y aquí abajo ahí vienen los repuestos pueden tomarse es que no vienen en cajita este yo lo pongo ahí pero no vienen en cajita ni nada me lo mandan por docenas y suelto perfume de cabello está a 25 pesos por decenita queda en 270 con 12 piezas aquí están los pupilentes me voy a mirar también muy usados sí lila color como gris con con mielesita azul verde otro gris gris este más claro hay grises muy claritos están a 40 pesos de ese por por pie o por caja les queda a 35 la caja trae 24 distintos color surtidas trae dos de cada color y aquí abajo está la queratina en spray está en 30 pesos aquí está la cinta de bob tape que es para los pechos está a 55 pero porque está más cara porque viene la cinta y aparte contiene 5 pesos 5 este pesonera no viene la cinta sola sino que ya trae cinco pares de pesoneras body igual 25 por docena juntándolo con eso como quieran les queda en 270 tapones para los oídos para no escuchen tanto ruido están a 20 pesos orale aquí están estos destellitos que son como perfumitos y también funcionan como a mira ahí ya iba a decir ahí está uno y aquí esté blanco igual y puedes irlo difuminando ya como tú quieras y queda como polvo dado y estos están en 55 pesos mayoreo de 13 en adelante 50 alineador en plumas y aquí adentro viene toda la tinta está en 20 pesos este cápsulas maximizadoras de labios es colágeno para engrosar los labios están a 18 pesos aquí hay desmaquillantes de kit y tres colores a 17 pesos mi amor la pieza aquí está este que es un este fijador de la marca de que también está 17 pesos la pieza este es un gloss que es para los labios con destellos bueno con glitter aplicas el gloss que es el pegamento aplicas arriba aplica el brillo y la verdad te queda muy marcado te dura por un tiempo porque si está bueno el pegamento viene fuerte y este está en 45 pesos a referente para piejitos para niñas ahorita que ya están en la escuela y que si van y que no van este está en 29 pesos este champú morado es para matizar cabello rubio o teñido aquí está el matizador para aplacado y yo platinado aquí está el champú paralizo perfecto y aquí está el champú reparación total con queratina y coco y es el listo viene con seda y queratina están en 55 pesos cualquiera de esos está este que es una como crema de peinar con queratina es queratina lo puesto como enjuago como crema de peinar la verdad está muy buena no está nada mal y de esta me molesta 28 pesos 28 toallita desmaquillante están a 12 pesos la pieza con 25 piezas y vienen grandes y vienen muy muy humedas si te quitan también el rímel están buenas sales de baño estas están a 10 pesos y vienen en sobrecito y las puedes poner para donde tú quieras lo que este tiras de papel para depilar están en 40 pesos ya viene con una toallita que es la que pasas la tira y te queda como pegostiosa te arranca pero te queda pegostioso y con la tira que trae aquí la pasas y te limpias ya no queda una tirita para que te ayude a limpiar después de que de que te depiles ayúd que vienen varias si te vienen como cuántas son 10 10 tiras y las puedes ir cortando a utilizarla toda completa antifaces térmicos con los que abres activan al calor y son calientes pues éste está a 9 pesos para los ojitos o sí para los ojos ok son estas son ampolletas de ácido hialurónico tiene la cajita con 10 ampolletas y los aplicadores de silicón estos aplicados le pone quitas como si fuera una ampolleta le pones esto ya te la vas poniendo en el día y éste está en 45 pesos aparte este es de la marca de imágenes es buena marca es muy es muy buena marca esa exfoliante de estos ya quedan en 20 pesos que está ahí de de miel hay de cereza y de uva y de varios modelitos pues manita de mí mira hay de mí y hay de esta hay de varias está en 90 mi amor lados la docena está 90 pesos o hay algunas que tienen 10 piezas pero quedan en 90 estáis dependiendo la marca de la pestaña y todo eso aquí vienen mira aquí viene otra aquí viene otra ay miren es como de sailor ajá aquí está la nube bueno está aquí hay no entonces te queda a 90 mi amor lápiz este para ojos negro con sacapuntas está a 50 pesos la docenita y no van a llegar más de estas que son estas brochitas de lilo y estiche o no sé estas las que saben de esto saben de qué son están en 115 aquí de este lado hay champú y champú de bobo esponja y champú de patricio está a 35 pesos champú de barbie 30 pesos champús de canadie 35 o tres por cien rapunzel 35 también a tres por cien que es el negro que es acelera crecimiento reparo y restaura contra el ph 0 frizz y puntas abiertas tres por cien sólo aplica en el canal no de todos pero pues éste sí queda más barato queda 30 el de barbie es el único que queda más barato problema si quieren revolver uno de este uno de apunzel o uno del que quieran queda también aquí está el morado que es para matizar matiz y platina regenera hidrata no maltrata el cabello matiza canas amarillas de un tono hermoso igual 35 3 por cien o el acondicionado aquí es muy bien el de rapunzel 35 o tres por cien y aquí son tres estos aquí arriba está también el de miel no lo veía por eso no lo ofrezco este también dice que contiene jengibre canela romero cola de caballo avena vitamina e y contiene extracto de miel está igual en 35 o tres por cien aquí de este lado está este que es de la marca de visa este es de jengibre este sí es para es como para regenerar el folículo capilar es para que te crezca más el cabello aparte de que también te lo va dejando un poquito más negro a la marca está está buena y es el mismo precio 45 42 es para el crecimiento del cabello muy bien está el de ginseng que ahí traes la rama si este es el de la raíz bueno raíz de la rama esta gente está en 55 pesos y es de la marca de images están estos parches que son los de para el ombligo que viene también como para como para cólicos o no sé qué me dicen este está a 10 pesos el paquetito con 10 piezas y está este champú que es el de arroz este sí es reparador es también es anti caspa es para evitar que tengas tanta caspa y este en 75 pesos 75 pesos normal normal y este sí te va a eliminar toda la caspa por el arroz no es como para más caros este viene muy bueno y es anti-free también y es reparador aquí abajo están las espumas faciales hay de arroz hay de rosas hay de colágeno y hay de té verde esta está 38 pesos mira me hago así como no en 38 me hago aquí está la crema de peinar que te decía de ultramón mira que dice antes y después es que es permanente el alaciado de este es permanente huele al líquido sí sí lo vas a aplicar mira huele para que les digas a ver qué a cierto es cierto es que no sé si espero que se llama lo que es el líquido para la base por eso huele medio raro es que si lleva líquido mejor entonces es una crema para peinar pero la vas a aplicar en el cabello seco y vas a estar peinando 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 por unos 20 minutos y lo vas a enjuagar y te hace el alaciado porque si es alaciado permanente está en 60 pesos mi amor una 65 mayor o 60 espuma para rasurar mi amor está en 28 pesos son barbecitos para los ojos con niacinamide con colágeno y también contiene nicotinamide están en 45 pesos ya bajaron de precio porque eran caros queda 140 mi amor 140 cepillo secadoras cepillo secadoras la pluma antiestrés que es la que da como toquecitos en la cara está en 85 pesos aquí hay mascarillas estas son mascarillas mi amor algunas son nocturnas algunas son hidratantes hay de helado hay de helado con palta es aguacate aguacate vitamina c y hay como de frutas fresa mira y estas están en 40 pesos 40 pesos cualquiera y de este lado son mascarillas también estas están en 28 pesos y está el carbón activado que es el polvo para los dientes mi amor está en 25 pesos ya ves que viene el polvito adentro de este lado hay cápsula de cabello está 35 pesos esta cápsula de cabello contiene aceites mi amor contiene aceite de macadamia contiene aceite de almendras de aguacate o sea que viene bien y está en 35 este es tinte tinte para cabello son los sobrecitos no ah pero un grandote ah ok ah tu lo abres es un tinte grandote aquí está el color nada más que no se distingue pero yo les puedo ayudar a que vean si es este con el traductor si es rojo si es marrón o si es vino o si es castallo ah porque todas vienen en cafés si mi amor todos son es que todas las cajas son muy parecidas pero en la parte de aquí si te dice que es el botón cuáles te dice vino marrón o castallo si te lo dice el este es grandote es de medio litro y está en 120 pies 120 pesos si pero ya salió el yumbo vean es el grandote ahora vamos con los este balsamitos de queso están en 30 pesos la nutella capilar está en 28 su papá su papá también está en 28 a mascarilla de burbujas te acuerdas que te dije que este lado iba a ver aquí está en 20 pesos hay de rosas de pepino ácido hialurónico coco 20 mascarilla de esta mascarilla de barro también es de arcilla aquí no tengo muestra así pero ve ok se ve súper linda viene en 28 pesos y viene también en color como amarillita vienen como unos 4 o 5 colores aquí están queda 28 cepillo de silicón que te ayuda como a también para el cabelludo cabelludo y todo eso mi amor este está a 18 pesos de este lado está el exfoliante de labios está a 9 pesos la pieza o por cajita queda en 90 pesos con 12 piezas gel de chile me quedé impactada en el vídeo pasado si éste está así lo seguimos teniendo 45 aquí está el panis de espejo a 120 el paquetito ya nos llegaron otra vez los hilos dentales están a 10 pesos el paquetito viene con varias piezas vienen varias está este exfoliante de labios este exfoliante de labios mi amor está en 60 pesos la docenita que te viene quedando a 5 aquí viene así de este lado está más polvo de hada están estos que son unos acri gel son para las uñas es como glitter lo pones lo metes a la lámpara y te quedan así las uñas te queda muy muy marcado el lintercito y así vienen estos tonos y brillan en la noche este está en 250 solamente se vende por paquete aquí está también este pegamento de uñas está a 60 pesos el paquetito con 36 piezas y está el exfoliante de yogur de cerrito que está 35 mayoreo 32 de 3 en adelante aquí está este exfoliante que es en crema vienen tres aromas que es coco fresa y aloe vera está a 18 pesos tarro de labios mi amor está en 25 pesos este pezoneras estas vienen más con delito y toda la cosa mi amor estas te quedan en 55 mascarilla de barro esta mascarilla de barro te queda a 15 pesos hay de ajá es como mora azul hay de fresa té verde que será esta mi amor como carmón activado no limón a no mora azul entonces este es de cereza sí sí aquí está amor azul aquí está el pegamento duro el pegamento duro te viene quedando en 120 el paquetito como te dije mascarilla mi amor estas son de 28 y la de glitter queda 35 aquí este el gel de barbie esto está muy padre si este queda en 28 pesos el slim pads queda en 42 pesos mi amor exfoliante en gel este está en 35 mayor o igual 32 gel de papaya que es para y como hidratante como si fuera una crema de papaya pero en lugar de que salga como el de aloe exactamente y es de papaya en 30 pesos ojo que un lámpara esta lámpara es de 260 watts es una alta mi amor este está en 350 y está la de cabecita de gatito que están las orijitas esta está en 105 pesos acrílico que es acrílicos monómero el vasito y el pincel estos están en 90 pesos y en la parte de arriba está la secadora está en 60 pesos está la que es para la acera para derretir la acera española es la fundidora esta está en 165 y está ese aparato que es para eliminar la celulitis lo conecta te hace como una bomba de aire va chupándote si sientes que te absorbe mucho pues lo sueltas pero si normalmente si está bueno yo pensé que mi cerveza cochinada me llevó uno pero no si funcionó bien y ese está en 300 pesos mascarilla de carbón esa de tubito 28 pesos y de este lado tenemos lo que es el wonder patch está en 22 pesos las rochitas que están ahí están en 45 enchinador en 15 cepillo facial 18 pesos todo este enchinador pues es de 15 mi amor papel arroz a 12 pesos este el kit de la ceja 17 estas que son para la pestaña o aplicadores de labios que lo usan como probadores está a 30 pesos el paquete no sé cuántas piezas contenga pero si te hay un buen este aquí está este mi amor está 18 pesos este esta esponja que miren me voy a pasar para acá para que la vean mejor viene así como larguita pero la humedece si se hace redondita más grande y te ayuda mucho a limpiar la cara son como esponjitas faciales que son muy limpiadoras está a 16 pesos la pieza mascarilla comprimida queda 35 pesos el paquete con 50 piezas brocha difuminadora está 72 pesos el paquetito con 12 piezas vamos a que viene quedando a 6 aquí está el de este de 7 pesos aquí está el plumón aquí los plumones ya vienen con las figuras por ejemplo aquí dice que te toca flor y luna mi amor estos quedan a 14 pesos 14 pesos cualquiera de parche de jengibre este es como es para dolores cervicales musculares de rodillas y la verdad está muy bueno en verdad yo sí lo recomiendo cada otro ya agarro de estos parches porque ya lo botón me duele a los parches ay vienen 10 10 vienen 10 piezas pero pasa como una hora y lo empiezas a sentir caliente caliente para los cólicos lo tienes que dejar lo más que puedas pero si te desinflama ok y no aquí mi amor a 15 pesos ya bajaron a 15 y ya queda así estas toallitas son toallitas faciales esto está a 25 pesos y contiene 20 piezas pero se hace la toalla grandota viene comprimida tiene como un dulce como las mascarillas la echas al agua y se hace grandota y la puedes utilizar para la limpieza este la pestaña es de grupo mi amor te queda 23 pesos estos tarritos está a 100 pesos el paquetito lápices para delinear los labios mi amor en 45 pesos la docena tienen colores distintos ay miren pero qué colores tan bonitos rositas rojos vino café está 45 pesos el paquetito mi amor con 12 piezas este es el negro mi amor este es el otro que te voy a enseñar también este también está en 45 con 12 para los ojos este también es de cepillo que es para como hacer risas en el cabello este está 25 pesos la pieza ok hay varios colores de ese ahí está también en la mascarilla de colágeno con 14 piezas hay de colágeno y hay de 24k aquí está y esto se está a 20 pesos el paquetito con las todas las piezas que te dije están las perlas para el ombligo quedan ya pocas está 60 pesos el paquete está la como se llama cintilla está 30 pesos el paquetito las perlitas mi amor están a 15 pesos depilador de resorte a 10 pesos en las perlitas de amor queda ya 12.50 mayoreo de esta ya la pusimos en oferta espejitos mi amor están a 5 pesos y vienen bonitos y hay varias figuras y bien kawaii aquí está la brocha mi amor está en 70 pesos con 24 piezas 70 mi amor 70 pesos y la pezonera está a 25 pesos esta es la que tiene el pegamento y viene como de forma de florecita esta está a 25 pesos pero de tres en adelante a 20 ok en aquí abajo hay este parches para los ojos de tres pesos bien ricos esos veis aquí está este de 5 esta toallita viene en forma de osito y está a 25 pesos esta es una esponja este para remover el maquillaje es un tramo este está a 18 pesos ya por dos semanas queda a 15 hasta a 580 la humedece ya lo puedes utilizar para de para quitar todo tu maquillaje ok están estas que son cristalitos para la cara a 10 pesos perla mi amor 12.50 estas están a 5 pesos y este están a 10 pesos por docena quedan en 100 pesos y la grande queda en 120 la docena esta grande en 120 la docena mascarilla de carbón activado a 35 a 35 pesos la cajita con 10 piezas mascarilla de burbujas en 40 pesos con 10 piezas es el flower que es para depilar la ceja está en 55 pesos y viene ya recargable no es de pila aquí hay más de brocha de 45 pesos esta es la brocha de para silicón esta está en 45 pesos perlas para como se llama bueno será será para circular esta está a 30 pesos ya de tres en adelante se queda en 25 aquí está este mi amor que son los de estos a 10 pesos aquí están las pegatinas que son para los barritos del acné y por ejemplo está esta que viene surtidita en colores está esta que es transparente está esta que es puro corazón más grandecito y esta que es corazón más chiquito estas quedan en 20 pesos mi amor con 24 piezas y son buenos cepillo facial mi amor con 12 piezas a 12 pesos lima para las uñas está en 45 pesos el paquete con 6 limas aquí vienen mira bien 80 80 100 100 100 180 180 100 180 220 280 y mil 4 mil aquí hay esta mascarilla para nariz este está en 25 pesos cápsulas de colágeno para hidratar los labios son mascarillas nocturnas a 10 pesos este cristales para las uñas mi amor o para la carita 35 pesos de tres en adelante 30 este espinillero está en 35 pesos con 12 piezas espinillero mi amor está en 15 pesos el paquetito con cuatro modelos diferentes está este que es un dibujador de cutícula 18 pesos 15 para las los cristales están 25 pesos cremas para las manos de la esponja de aloe vera y así estas están a 12 pesos la pieza mi amor esponja de celulaza queda en 15 la tenaza mi amor está en 85 pesos 80 perdón y es la plancha con hasta 2 en 1 las plantillas que son tatuajes para los tejos 15 pesos lima para los pies a 10 este es este para las pastillitas está en 45 pesos el paquete jabón de colágeno mi amor esta que la de 2 reparador contiene vitamina E está a 17 pesos pompones para las uñas entonces se pinta el paquete con 24 piezas aquí siguen los palmitos miren están a 18 pesos el paquetito con 2, 4, 6, 8, 12 pandas aquí está este cepillo que es un peinecito es para la pestaña y se puede doblar lo puedes guardar fácilmente para que no se tensó si no se le pegue la pelusa está a 18 pesos peine caspero es que listo las pejitas a 15 pesos el rodillo de jade 15 pesos y la guasa queda a 15 también porque es la grande muy bien aquí están estas que son stickers para las uñas de 10 pesos esponja de celulosa para lavar la carita a 15 pegatinas a 7 pesos para pegar las uñas son las que te pegas y pegas la lucha arriba pinzas para pinzas mi amor para pegar la pestaña o para el cristal lo que tú quieras a 10 pesos cepillito para la ceja a 7 pesos pata de cara a 8 esta zona 8 pesos para la mascarilla ya por docena te quedaba en 76 creo esta que es de 5 pesos o ya el paquete que te enseñé que te quedaba en 50 crémicas para las manos mi amor queda el paquete en 30 pesos se llama lloreo 28 aquí está el repuesto aquí está 17 pesos con 50 piezas o sea que si les conviene y las uñas están en 25 pesos bien cualquiera de estas bien kawaii bien bonitas es que estas si vienen ya como en 3D vienen con que estas para la vuelta porque es 5 pegamento para las uñas a 9 pesos pegamento duo es de 12 pesos por caja ya sabes que queda en 120 que viene cada vez 10 pesos las siguitas están a 5 pesos tiras con la nariz quedan a 20 pesos y aquí están estas que son limpiadoras para brochas vienen secos de cuerdas que tienes boquita adentro si me digas a ver si son secas pues y no hay nada mas pasar la brochita y le quita por lo menos mucha sombra que le queda pegada y quedan a 15 aquí abajo mi amor están los exfoliantes de tarro que hay de miel, hay de coco, hay de alé, hay de durazno y hay de fresa muy bien, estas están a 25 pesos exfoliante para pies que es en gel es químico está en 25 pesos pero está muy bueno este también mascarilla de cabello de jengibre 35 pesos es muy hidratante y es antiprés también te ayuda para muchas cosas mascarilla de yogur de cerdito esta si es nocturna para la clarita está en 35 pesos aquí hay jabón para aclarar axilas, rodillas y los ingles está en 20 pesos jabón de baba de caracol es aclarante remueve puntos negros también hidratante para el control de la grasa 25 pesos aquí está el jabón de arcoiris este está en 15 pesos y el jabón de arroz de arroz pero en paquete está en 150 con 12 les viene quedando 12.50 por pies aquí oye ¿y este? ¿cuál? ah exfoliante de café veo que es nuevo ¿verdad? con aceite de aguacate y de almendras y vienen estos del Starbucks ¿y huele a café? nooo es mi vicio el café este está en 40 pesos mascarilla para el cuello a 7 pesos ah caray este es para la papada la mascarilla está a 2.50 ya por ciento les queda 2 pesos estas son tallitas desmaquillantes viene el cuadrito adentro viene con bastantes piezas tallitas desmaquillantes ah ok 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 esta mi amor está en 30 pesos muy bien y están estas que son mascarillas nocturnas estas son de colágeno con huevos son hidratantes reparadoras aclaradoras y viene el paquetito en 20 pesos ay si esta super bien esa y aquí ya la revuelves aquí viene una palita pero se le cayó y ya la puedes utilizar la que se lleven esta sellada si 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 las he usado mascarilla de rosa mascarilla de ocio como los petalitas de la planta y mascarilla de jazmín esta mi amor esta a 10 pesos la pieza ah super bien y bien es nocturna la dejas toda la noche estas son tallitas desmaquillantes de la marca chic contienen acido hialurónico tallita desmaquillante mi amor a 10 pesos la pieza y body paint pintura para cada cuerpo 95 esta este que son las sales de baño ah son las bombas estan a 15 pesos la pieza y esta el que es de ducha el que es de ducha también viene de diferente por ejemplo viene este que es de rosas viene este que es de montanilla viene de pétalos de rosas viene de montos y viene de jazmín tenemos la esponjita que esta ya es de 15 pesos la esponja que viene de este lado esta a 7 pesos pestaña magnética viene en como 6 modelos de mineraciones este esta en 55 pesos mayor o 50 este kit de brochas esta en 45 pesos estos son como para las celulitis son para las piernas de 25 pesos este calzoncito que es como para las pompis esta en 75 pesos y el kit de la balerina con el rodillo queda 45 pestaña de 3D que viene en paquete de 3 queda en 25 por rocena queda a 20 pesos aqui hay antipan este queda en 15 pesos y este queda en 35 porque este es de fibro que la dentro con el parque de antipan viene diferente aplicadas quedan a 8 pesos y por docena les queda 75 con 12 piezas esta en parte que es para el cólico queda en 20 pesos de añado aqui viene este que es un pincel de acrílico con rebufador de cutícula 22 pesos brocha de ruborcito 15 pesos esta esta es de 18 pesos que es como para maquillaje y esta aqui la de iluminador o como para ruborcito que es la de abanico esta queda en 22 esta queda a 8 pesos la pieza esta brochita queda en 15 pesos estas brochitas que son como de sirenita son para maquillaje vienen como para difuminar vienen como cejitas de todo queda a 8 pesos la docena de estas brochas para ceja queda en 45 pesos esta la tenemos a 6 pesos la pieza tambien la vendo segureta a 6 pesos la pata de cabra esta a 12 pesos el paquetito con 12 piezas esta el espejito a 5 pesos esta el pulpo queda a 10 pesos la pieza o por docena queda a 96 la esponjita mi amor de frutitas de frutitas queda a 75 pesos la docena y estan estas esta mi amor queda a 90 pesos la docenita que es la de 3 y la de 4 queda en 108 la docena porque traen una mas tambien esta la esponja con huevito con base de silicón esta queda a 10 pesos la pieza mi amor queda en 108 tambien por docena aqui hay este para lavar las brochas y tambien para lavar las brochas y limpiar brochas del otro lado queda a 15 pesos te cuesta en adelante a 13.50 la uña de niña esta mi amor esta a 10 pesos ya por docena te queda 9 y la uña de niña esta esta de aqui mire esta y ya la de niña de aqui de esta que esta a 8 pesos por docena te queda 7 por ejemplo las uñas de amor de este lado estan a 15 pesos ya este por docena te quedan a 14 cualquiera de esas y esta es la de 11 pesos todos estos mire son de 11 pesos ajaj toda esta ya de 13 en adelante te queda a 10 pesos aqui hay pinza para depilar chica esta a 7 y la pinza para depilar grande esta a 8 aqui hay el tirador queda a 20 pesos este y abajo hay mas economico la pestaña toda la pestaña la tengo a 10 pesos por docena la pestaña es la que te queda en 90 ajaj entonces tienes comiendo pero tambien y la de ultramo mi amor que esta asi de ultramo si te das cuenta no tiene papelito y puedes tocar la pestaña esta esta a 15 pesos la pieza pero por paquetito de 10 pesos te viene quedando a 13.50 que serian 135 pesos y trairia nada mas 10 piezas le trae las 2 ok y aqui abajo viene el enchinador que es de 15 pesos si viene el antifaz del drogel esta a 10 pesos aqui hay mas este mascarilla para manos y para pies estan revueltas creo si porque ya llevo la de pies queda a 10 pesos la pieza parches para dolores musculares este esta es el que te dije pero este esta mas barato este esta en 20 pesos por la pieza mascarilla de manos esta a 10 pesos aqui estan los este para la narijita 1, 2 y 3 los 3 pasos este esta a 5 pesos y esta la mascarilla para nariz a 2.50 ok este colágeno para labios queda tambien a 2.50 la pieza y aqui esta la limita mi amor a 2 pesos colágeno para los ojos queda a 2.50 y el carro de arroz que es como si fuera clarita pero tambien es de arroz de esta queda en 30 pesos y cuentenos donde esta ubicada estamos en del carmen este del carmen numero 41 local 1 entre venezuela y colombia enfrente del hospital gregorio salas donde disurgencias asi donde estan escritas las letras arriba de disurgencias volteaste un frentito esta en la plaza modo milenio en el primer local luego lo desecho horarios de la tienda estamos de 9.30 de la mañana a 5.30 de lunes a sábado solamente muy bien realizan envios si realizamos envios este se maria muy facil que para mi llegaran el video sacaran sus capturas de aqui se comuniquen conmigo al numero que es va a ser este mi amor solo este numero y ahorita voy a dar otro ahorita y el numero a esos dos no van a hacer los envios aqui se los voy a estar dejando de todos modos si las dos numeraciones mínimo de compra de los amigos mas que nada es para que les convenga ya hasta el envio porque una cajita chiquita te cobran lo mismo que una martirana cualquier cosa que tengan duda o asi se pueden comunicar conmigo yo les puedo ayudar o igual pueden venir conmigo yo les explico mejor las cosas esta es una excelente opcion para que ustedes inician su negocio con las compritas para ustedes o su familia si les gusto este video dejen su like comenten cual fue su producto favorito de toda la tienda suscribanse, compartan síganme por todas mis redes sociales tengo facebook, instagram y tenemos tiktok vayan a seguirme por allá que tengan buenas ventas hasta luego bye